Aleluya Está grabando No subas esto Ya mira, yo uso el autotune En mi consola de audio De Universal Audio Tengo el Pro, o sea, es lo mismo en realidad Que el Artist, ¿vale? Vamos a hacer la comparativa ahora Fíjate, y voy a abrir también el de mi consola Mira, son igualitos Si te fijas, este es el Real Time Advance Que es una versión, pero para esta consola digital Es lo mismo, ahí está, mero Tiene las mismas perillas, solo que el otro es un poquito más Chévere, porque no hay latencia Cuando hablas, en este sí Entonces, mira, acá, ¿ves? Esta perita de acá, ahí tú lo puedes activar El Use Low Latency Que es para que no te genere tanta latencia Y lo puedas cantar en vivo, básicamente Pero igual no funciona bien O sea, cuando tú ves Artistas así, usando autotune en vivo Es este, literal Este de acá Que es lo mismo que el Artist Pero para Universal Audio Diseñado para las consolas de Universal Audio Entonces, funcionan con latencia cero Porque corren a través del procesador de la interfase Bueno, luego tenemos aquí el Retune Speed Esta es la magia Dime tu secreto, Timmy Turner Ok, te lo voy a explicar con el otro ya Porque el otro, el otro no tiene latencia Para que lo puedas escuchar en vivo Yo lo tengo seteado en Low Mel Porque no funciona igual Si está en alto tenor, soprano Es diferente Entonces, como yo tengo un timbre Por así decirlo, bien extenso Desde grave hasta agudo Ahí me funciona el Low Mel Porque cuando pongo alto tenor Nada más me coge acá, me afina Pero cuando llego a notas graves Ya no me afina el cacho este Pero depende de la persona Depende de la persona Pero yo te recomiendo ponerlo, probarlo Probar en Low Mel siempre Para que te agarre un rango bien alto Yo lo pongo ahí Después, aquí la tonalidad El Key Si está en Mi Bemol Mayor Mi Bemol Menor Bla, bla Vamos a poner en Do Menor Ya Después, aquí está para desafinar la voz básicamente ¿Me entiendes? Esto no lo vayas a tocar Porque si estás trabajando en una afinación De clave bien temperado O sea, la afinación clásica 440 Ahí lo dejas en cero A no ser que quieras hacer microtuning Y todo ese tema ahí Chiquitito Pero no Esto no lo dejas así Gente, les recuerdo que se pueden unir al canal de Whatsapp Donde estamos compartiendo alta data Estoy compartiendo detrás de cámaras De cuando estoy viajando Ahí les compartí un poquito de mi viaje Esta vez que fui a España Estuve ahí más tiempo, ¿no? Estuve en Barcelona Estuve en Valencia Estuve en Madrid Estuve en Suiza también Ahí con Beats by Joshua Un saludo para Beats by Joshua, por favor Así que nada Ahí voy a estar compartiendo todo mi día a día Y voy a estar subiendo tips diarios Sobre producción musical Sobre organización Y sobre disciplina Y de vez en cuando también motivación Pero recuerden que yo soy un hombre más de disciplina Que de motivación Así que conmigo Ustedes van a estar más disciplinados Que motivados Así que vamos a darle hermanitos Únanse al canal de Whatsapp Pero ya Aquí tiene Transpose también Bien en el Artist Mira Para transportar una octava O para transportar una octava Arriba o abajo Pero son cositas Así que yo esto lo haría con otros plugins Como por ejemplo el Arter Boy Para transportar la voz O para modificar la formante Por ejemplo Que acá nos deja ¿Ves? Pero eso yo lo haría con el Arter Boy No tocaría nada acá Porque siento que hay mejores plugins Para lograr ese sonido Y acá En el Retune Speed Básicamente Es cuánto de afinación Vamos a querer Mientras Menor sea el Retune Speed Está en cero Más robótico Se va a escuchar Entonces lo vamos a probar acá Nos volarán mil pedazos Vamos a activar el Autotune Y vamos a cantar Ahí está Y ese me va escuchando Súper Kanye West Entonces lo vamos a traer acá Y vamos a cantar algo Se escucha súper robótico, ¿cierto? Sí Y ya Se escucha bien robótico Entonces ahora ¿Qué pasa? Para que no se escuche así Mientras más vamos bajando acá Retune Speed Menos robótico se va a escuchar Ahora Aquí viene la grasa Hay que saber cantar Porque por más que esté en 16 Yo lo pongo en 16 Porque para mí Para mí funciona bien En 16 Y no se me escucha robótico Cuando canto Creo Y así lo voy bajando más Ya me voy a ir escuchando Mi timbre real O sea, más Con esas imperfecciones Por ejemplo Lo voy a dejar en 50 Ahí está en 50 Sí, sí, yo lo voy subiendo Mira Es que acá es setear El Retune Speed Dependiendo del artista O sea Hay artistas que van a necesitar Acá Y no les va a importar Que suene así Estaba contigo otra vez Wow ¿Me entiendes? No les va a importar eso Por eso Pero Hay gente Que probablemente No quiera tanto El efecto autotune Entre comillas ¿Me entiendes? Por eso yo lo pongo en 16 Puede ser entre 20 A 15 En verdad Entre 20 A 15 Es un buen número Para que suene natural Si sabes cantar Si no sabes cantar Ya es la Estás más jodida La cosa Ya te vas a escuchar Con el efecto robótico Si o si Pobre cosita fea Luego el flex tune El flex tune Vendría a ser Básicamente Te da como Por ejemplo Si la voz está Así como Más plana ¿No? El flex tune Lo que hace es agregar Ligeros cambios En el pitch De la voz Lo hace sonar Más natural Vaya Entonces Este botón de acá Este knob Y este de acá El humanize Te van a hacer sonar Más natural Entonces lo ideal es Tienes El Retune Speed Ponte En 15 Que yo lo tengo en 16 Porque cada numerito cambia Cambia bastante El color de la voz Y el humanize Lo que hace es Le va a agregar más realismo Dependiendo del Retune Speed También si está Rápido o no Entonces Le podemos ir subiendo Acá el humanize A ver vamos a poner Un humanize en 50 A ver como se oye Y ahí sí Ahí parece como si no Tendría mucho autotune puesto Y ahí por último El Natural Vibrato Esto nunca lo toques Esto Esto que dice Natural Vibrato ¿Ves? Sí Porque mira Si le pongo Full Vamos a exagerar Para que veas lo que hace En pocas palabras Vas a ver ahí Horrible No, no, no Lo que hace es agregar Literalmente Vibrato Artificial Pero no lo va a ser bien Pues obvio Ahora Acá no toques Quiero probar el mío Pues Ahora toto tune Ya Dale en Input Style Dale alto tenor Ya Dale ahora en Retune Speed 16 Si me dijiste que sabías cantar ¿Verdad? Entonces vamos a hacer la prueba No, no, no ¿Ahí? 16 Ajá Ahí Ya Ahora dale en Humanize ¿Cuánto? 3 Ya Ya Vete a la configuración ¿Dónde? A la perellita de la derecha Y dale Ah, ya está ya Ya está Use Low Latency Ya, cierra la hora Ya Ahora vas a cantar Te oímos No Escuchamos Pero no me escucho con autotune Mejor Porque te vas a confundir Si no tienes experiencia de cantar Me da vergüenza cantar Está con Retune Speed en cuándo? No sé En 20 ¿Ya? ¿Se escucha bien? A ver Si le bajo es porque tiene más, ¿no? Si le bajas a cero es porque tiene Si le bajas a cero Tiene más autotune Me gusta, me gusta Sí, está Qué lindo ¿Qué tal canto? Lindo Tienes un bonito timbre En verdad, me gusta ¿Algo más que necesites saber? No, no, gracias Eso va a salir en YouTube No vemos Sí, pero no pongas cosas que podrían hacerme bullying Chao, Uriel Cuídate Buenita noche Y bien, amigos Si quieren aprender a mezclar voces de cero experto Si quieres aprender a mezclar voces de cero experto Laudora Academy es para ti Ya sabes Laudora Academy.com El curso de mezclar voces de cero experto Ya está disponible Link en la descripción Aquí te voy a dejar un cuponcito Para que lo uses Y te lleves un descuento extra Y también si quieres aprender a mezclar beats Ya está disponible El nuevo curso de mezcla creativa Que no tiene nada que ver Con el curso descontinuado De cómo mezclar beats Este es un curso totalmente nuevo Para que mezcles así Y yo sé que está en la tuya Solo estoy pidiendo que tú dejes que tú follas A tu amiga O así Es un curso totalmente nuevo Así que ya sabes Curso de mezcla creativa ya está disponible Les voy a dejar un cupón También aprovecha que estamos en lanzamiento Estamos con descuento Para que te lleves ese curso a casa Con el mayor descuento posible Y también no te olvides de chequear los otros cursos Como el de Ableton Live avanzado El de Fingerdraming El de cómo hacer beats Cuando ya lo dije El de teoría musical Y el de sound design Claro que sí Así que nada Yo soy Antian Te quiero mucho Dios te bendiga A las mejores librerías Del género que lo están partiendo ImperiumSounds.com Así que ya sabes Y síganme en Instagram Como AntianRose En TikTok Sigan a LauderAcademy También en Instagram Que estamos ahí subiendo Alta data Altos reads Altos tips Nos vemos ahí Voy a dejar todos los links En la descripción Los quiero mucho Dios te bendiga Bye